Hoy voy a donarle streamers para que cumplan retos Y lo interesante de esta vez es que no tengo límite del presupuesto Es decir, me voy a gastar todo lo que sea necesario para que cumplan los retos que les propongan Recuerda que todo esto pasa en directo en mi canal de Twitch Y bueno, nunca lo digo, pero suscríbete No todo el mundo lo hace y me estoy gastando mucho dinero en este video Y con solo suscribirte y dejar un... ¡No, mi casa! ¡No, no, no! ¿Qué hacen? ¡No! ¿Ven lo que hacen? Esto pasa cuando no se suscribe ¡Por favor, suscríbanse y déjenle un like para que no se lleven mi casa! ¡Deja ahí que haces mi casa! Ok, estamos aquí en Twitch y como pueden ver Tengo a 2100 personas que me van a acompañar a conseguir retos Hoy vamos a gastar muchísimo dinero así que asegúrate de suscribirte Dejar tu like para que no pierda mi casa Por favor Ahora sí, arrancamos Ok, quiero arrancar fuerte Sé que Nova no está en directo, pero se me ocurrió que como Jazz Nova es una papa Y hace un par de videos yo me comí la papa en su cara Voy a retarlo a que se coma una papa en frente mío ¡Nova! ¿Cat? Estoy grabando un video donde no le streamers para que cumplan retos Sé que no estás en directo, pero... ¡Comete una papa ahora mismo y te doy 5000 bits! ¡Una papa! ¡Pero si esto es canibalismo! Solamente es una papa ¡No voy a hacer eso, hijo de puta! Entonces, ayúdame a hacer este sponsor por 2500 bits 2500, ok, te doy Ok, perfecto, entonces les presento a Loot Boy El sponsor de este costoso video ¿Loot Boy? ¿Qué es eso? Loot Boy es una página donde podrás conseguir pavos y balopoints totalmente gratis ¿Qué? ¿Cómo? Fácil, la página te regala diamantes todos los días para comprar pavos y balopoints gratis Ya, pero seguro tarda mucho No, porque también puedes comprar los packs por tan solo un euro ¿Qué? ¡Mira! ¡Oh, fuck! ¡No puede ser! ¡Yo también quiero uno! Y con esto puedes conseguir llaves para cambiarlas por skin Pero yo no tengo amigos a quien mostrarle las skins ¡No hay problema! Ya que Loot Boy cuenta con un radar de chat Una función para encontrar personas con tus mismos gustos Ok, me convenciste a tener 20 packs con tu cara impresa Ok, y puedes usar mi código GATO03 para recibir diamantes y loot coins gratis Y bueno, ¿te sirvió? No, chau Vale, vamos a empezar con Juan, ¿ok? Vamos a empezar con Juan ¿Qué reto le ponemos? Tres kills en una ronda Que haga un headshot Que haga un headshot ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Cualquier cosa es culpa del chat? Vale, ok, culpa del chat Listo Cheer2000 Hola Juan, si logra hacer un headshot con un sniper antes de que acabe la partida Regalo 50 pesos Ok, acabó la partida Bueno Amigos, yo tengo que irme Tengo hashtag at Oh, no Me alegra que se la hayan pasado bien, amigos Vete Amablitz Podríamos donarla a ella ¿Les interesa que le hagamos un reto a ella? Podemos decirle algo físico Podemos decirle algo como Ey, te reto que te pares de manos Le hacemos, le hacemos, le hacemos pararse de manos Cheer500 Hola, ama Estoy grabando un video de retos Si logras pararte de manos Te regalo 50 subs Vamos allá A ver si logra pararse de manos por 50 subs Soy que estaba buscando tu clase Hola, Capitán Gato Ojo Ah, no mames, no Me voy a dar en la madre Una marometa me puedo dar No sé qué es una maroneta Pero cuenta por 10 subs No, 10 subs bajó mucho la oferta Como bajó mucho Chat, pregunta sería ¿Qué es una marioneta? Maro Marío 25 dice en el chat 25 por una marioneta ¿Vale la pena o no vale la pena? 20 y trato 20 y trato 25 es bastante justo Dice en el chat Ok, vamos a hacer una cosa Ni para ti ni para mí Vamos a poner una poll Y que el chat decida 25 es un perro Lo voy a hacer ¿Vale? 25 subs Me vale madre Por el contenido 25 suscripciones Que gire Que gire Que gire Quiero ver la voltereta Quiero ver la vol... Oh 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 Es saber la voltereta Eso fue mucho más épico Lo que yo estaba esperando Que genia Que genia Está muy bien Oye, que bien Primer puesto de golpe Esto es lo que se hace en un Retardo streamer Vamos con el siguiente streamer Silver Me está reaccionando un video ¿Qué le puedo decir a Silver Si está reaccionando un video? Que adivine 5 seguidas Oh, eso está bueno Eso está bueno Que adivine 5 seguidas Por 50 subs Ok, vamos con eso No conozco a ninguno, chat Hola, Silver Si adivinas 5 seguidas Donos 100 subs Vamos allá Vamos allá Vamos, Silver Por las 100 subs No, no puedo No conozco a nadie, güey No conozco No los conozco, güey Vamos, vamos Silver, tú puedes Ya, eso está facilísimo Eso está facilísimo, Silver Ok, va una Va una, eh Va una Se reaccionando como caballo Si adivina esta Aún puede recuperar Mía Mía Es mía Me lleva la B Vale, no lo cumplió F, ok Bueno, le voy a dar 500 subs Bueno, F ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Ni leyó Ni sabía Ni sabía Ok, vamos con Shadow Knight Está jugando Pixelmon ¿Qué tan complicado es encontrar diamante ahí? A ver, vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Y yo tengo un montón de ganas ¿Qué tan complicado es encontrar diamante a HIV? Muy complicado, Cartingado Muy complicado Ok, entonces vamos con eso Tienes dos minutos para encontrar diamante Si lo consigues Te doy 2.500 bits Bye, bye, tío Tiempo corriendo ¡Ya! Vamos, 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 vamos Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿No me vas a hacer perder 2.500 bits Con ese wallhack? What the fuck Creo que lo voy a encontrar Queda un minuto Vamos, vamos, vamos Un minuto, un minuto, un minuto ¡Vamos, Shadow Knight! No puedes Pica, 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 pica 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Espera, ¿cuántas si abro un cofre con diamantes? Vamos con Amy Cookies Hola, Sumisa Si gritas con todas tus fuerzas Que eres Sumisa Te doy 2.000 bits Si gritas con todas tus fuerzas Que eres Sumisa Te doy 2.000 bits Uf, pero es que Tengo una idea Si digo No soy Sumisa Y luego lo recortas No ¿Cómo que no, Kat? Tómalo o déjalo No, mi dignidad Mi dignidad Está en juego ¡Huele esa puto! Ok, mira No me voy a quejar con ella Ni la voy a funar ni nada Porque está en todo su derecho No querer decirlo Creen de que lo entiendo Pero No cumple el reto Así que no se lleva los 3.000 bits Vamos a agarrar esos 3.000 bits Y vamos a ofrecérselos A Polagor Ojo que acá Si podemos hacerlo de lo valoran Vamos con las 50 subs de vuelta Si haces un headshot Con cualquier sniper Regalo 50 subs No los pongáis cómodos Que no hemos sacado Acaban de donarme Un tío diciendo Que si hago un headshot Con cualquier sniper de lo juego En la próxima ronda Me regala 50 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Fuelagor aceptando el reto! ¡Ay! Le he dado, tío Ok, otro intento por 25 ¿Vale? Se viene, ¿eh? Segundo intento Ojo Salto Apunta Derecha ¡Vamos! 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 25 por 2, ¿eh? ¡Qué 25 por 2! ¡Vamos allá! ¿Le mandas un saludo a la gatito army? Un saludo a la gatito army Un saludito, coño Un abrazo, joder ¡Vamos allá! ¡Vamos! Voy por acá también al bizarro Que está jugando Life Beyond ¿Qué le podría retar con esto? Si me tiras y te matas Te doy 1.000 bits Ay, Capitán Gato Me está diciendo Que si me tiro y me mato Me dan 1.000 bits ¿Lo hago? Está bien, me lanzo ¡Vamos! ¡Ay, no morí! Espérate, espérate Me mato, me mato, me mato Capitán Gato ¡Ya! ¡No morí! ¿Por qué no muero? Capitán Gato ¿Contó o no contó? Mira, ve y chao Ay, Dios Capitán Gato Te voy a asesinar Te dio los 10 dólares No, al fin No, sí me los dio Pita con todas sus fuerzas Para el video Está bien Voy a gritar Para el video ¡Ay! ¡Bájale volumen! ¡Bájale volumen! ¡Adiós! Vamos con Benihu Ay, no está jugando Clash ¿Qué le podemos retar a Benihu? ¡Ah! Quiere que le saque el Oni-Chan a Benihu ¿Qué hacemos? Ok, ya sabes Qué vale madres, amigo Vamos a sacarle el Oni-Chan Hola, Beni Estoy grabando un video De retos para YouTube El reto es decir Oni-Chan ¡Vamos allá! ¡Milbits! ¡Es momento, Benihu! ¡Pum! Yo os he dicho que esa cámara da ¿Y la alerta? Beni, te donaron ¡Ojo! No, Milbits Este hombre es verdad Capitán Gato ¡Ojo! Te di Milbits Para pedirte que digas Oni-Chan para un video Jeje Oni-Chan ¡Aaah! ¡Te amo! Like en este video y Oni-Chan No vio los 1500 Pero vení Pero vení Capitán Gato Nos den a 2500 bits Y nos pre ¡Te amo! Muchas gracias, Capitán Amigo ¡Ay! ¡Qué lindo que me dijo! Me hace dudar de mi heterosexualidad ¿Qué? Vale, vamos a darle el dinero A personas que lo necesiten Gente que recién está arrancando ¿Vale? Ok, entonces Streamers chiquitos ¿Verdad? Vale ¡Ay! ¡Verdad! Me había dicho un editor Que quería que le den al señor pelo Vamos a darle al señor pelo Para que nos grite con todas sus fuerzas ¿Vale? Hola, señor pelo Estoy grabando un video de retos Para YouTube ¿Podrías gritar Capitán Gato Con la voz de pelo Por 2500 bits? ¡Vamos allá! 2500 bits Hola, pelo Estoy grabando un video de retos para YouTube ¡Ojo! Te está viendo Capitán Gato ¿Y quién es ese? ¡No! ¿Quién eres? Ya, mira Deja, deja agua esta chingadera Y ahorita, y ahorita lo hago ¡Ojo! Ok, ahora sí ¡Nashe! Capitán Pussy Tengo que gritar ¡Pero! Un grito nomás Era Capitán Gato Tienes que gritar Capitán Gato ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Capitán! ¡Gato! ¡Vamos! ¡Gracias, pelo! ¡Te amamos! ¡Bomb! 2500 Le mando un saludo a gatita ¿Qué? El gatito Armin Me manda saludos No, que chingue su madre ¡Gracias! Este fue el señor pelo Por si no lo conocen Aquí un pequeño clip de sus gritos ¡Pelo! ¡Pelo yo! ¡Peluche! ¡Quiero beneficio! A ver, ¿qué le podemos hacer a Ani? Que muestre su cara de acá Vamos a ofrecerle mil, ¿vale? ¿De verdad está Capitán Gato? No puede ser ¿Mostrarías tu cara por mil bits? Primero que nada Me gustan mucho tus videos Y gracias por los videos ¡Ay, me jajaja! Hice una promesa hace mucho tiempo De que no iba a mostrar mi cara por bits Porque quería hacerlo por un especial ¡Uno Nishan por 500! Va, eso sí jalo Eso sí jalo ¡Ojo! ¡Va, Nishan! ¡Vámonos, pibe! ¡Ajé! ¡Ya tiene para el puñito con papas! Espera, te prendió Parra Parra, si te paras de mano Te doy mil bits Te empezamos, chat Ya mero No me jodas, Capitán Gato Espera mínimo que empiece el stream ¿Puedes o no puedes? Tiene que estar cinco segundos parado de mano Vamos allá Bienvenidos al directo de hoy Puta madre, ni siquiera me dejó empezar ¡Es Parra! ¡Es Parra! ¡Qué sexy, amigo! Parra, si te paras de mano Te doy tres mil bits No debería hacer esto Porque ni siquiera he desayunado Y... ¡No he desayunado! ¡Son las seis de la tarde! ¡Uno! ¡Dos! Baja la oferta a 2K ¡Uno! ¡Dos! ¡Es imposible! ¡Nusca lo he hecho! ¡Puta madre! Baja la oferta a 1.5 1, 2, 3, 4 ¡Uy! Ok, cuenta, cuenta ¡Grande! ¡Grande! ¡Ah, ok! ¡A huevo! ¡Ganí mil bits! ¡Oh! ¡Esto me encanta! ¡Esto me encanta! ¿De qué nos trata fatal? ¡Jejejeje! ¿Se molesta si le digo que grite? ¡La hacemos gritar! ¡Hola! Si gritas con todas tus fuerzas Te doy dos mil quinientos bits ¡Vamos allá! Si gritas con todas tus fuerzas Te doy dos mil quinientos bits No puedo hacer eso ¡Noooo! ¿Me puedes decir a Nietzsche? Gracias por esos dos tiempos Pero no ¡Ok! Yo quiero que alguien que está haciendo ese VR Me grite y no me voy a quedar ahí De todos los nombres que están viendo En el apartado de acá ¿Ok? Desde esta chica hasta este señor El nombre que más pongan Le vamos a ir a donar, ¿vale? Ahí ya ¡Ey! ¡Tenemos el mismo micrófono! ¡Ay! ¡No! ¡No se le puede donar! Y si le pido de favor ¡Jejeje! Hola, ¿puedes gritar con todas tus fuerzas? Ahora me banean Si traigo a quinientas personas Para escucharte gritar ¿Lo harías? Gracias por los follow No sé qué está pasando Bueno, hay que probarlo ¿Sabes qué? Vale, madre La vida es una Le voy a hacer un host Y todo el mundo es pa' mele que grite Si logra gritar Genial Si de repente se incomoda Le quito el host y nos vamos, ¿vale? ¡Dos mil trescientas personas! ¿Quién nos ha mandado a hacer esta mierda? ¡Vamos, grita! ¡Con todas tus fuerzas! ¿Qué fuck? No se entera de nada A ver ¿Ojo? Voy a dejar de susurrar No sé cómo me estáis escuchando ¿Ojo? Pero, ¿alguien me puede decir Qué cojones está pasando? ¿Quién cojones ha hecho una radio, tío? ¿Qué what the fuck? ¿Qué pasó? La hemos vuelto loca, amigo O sea, literalmente la matamos Mira, mira ¿Qué le pasó? Le dimos un paro cardíaco Ese es el poder del camote ¿Que no voy a gritar? Que son las doce y media de la noche ¡Dale! Son dos mil quinientas personas viéndote, flaca Un gritito nomás Un... ¡Aaah! Ok, si ya va a gritar El editor pondrá el clip Si no, pues, ahí quedó Bueno, voy a gritar Pero, paráis ya, por favor Por favor, ya Parad, en serio Ya, es suficiente Quería decirle si se paraba de manos Pero él sí se ha logrado parar Pero se lo voy a decir igual Si te paras de manos Por más de cinco segundos Te doy dos mil quinientos bits Si te paras de manos Por más de cinco segundos Te doy dos mil quinientos bits Me paro de manos Y me está con la mierda Quería comprarme un pizarróncito Quería un pizarrón Ay, me corté Ya va directo Ok, Magma El comentario con más like que tenga este video Será el reto que tendrás que cumplir No importa cuál sea el reto El premio será 10K de bits Siempre y cuando no tenga que desnudarme Me parece Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!